Muy buenas a todos los espectadores de mi canal de YouTube. Volvemos aquí con el No Fear Downhill Mountain Biking de Playstation 1 en un emulador por desgracia. Y pues esta vez vamos a usar a Marlon para hacer las pruebas Pro. Empezando de nuevo por Howard Hill. Eso, como ya os dije en la primera parte, muy muy buen juego. Ahí veis por ejemplo eso, que aquí no tengo marcado ningún tipo de récord. Y en este caso pues 35% de barro, 65% de asfalto. Bueno, ¿por qué eso? Porque ahora se alarga el pueblo. El cruce a la derecha que veis ahí al lado de la parte derecha del mapa. Se gira a la derecha tan cerrado. Eso ahora, todo eso hasta la meta es todo asfalto. Se me había olvidado desactivar el analógico. Este es un juego pensado para jugar en digital. Se puede jugar con el analógico, pero yo no lo recomendaría. Creo que es mucho más natural jugar con las direcciones. No sé. Esto puede ser que sea yo raro, pero realmente a mí me da esa sensación. Y por lo tanto lo juego así. Vamos a ver ahí el cruce. Aquí eso, el no pisar la hierba es bastante importante por el hecho de que des, frena bastante. Ahí, por ejemplo, entre el primero y el segundo cruce, frena. Y entre el segundo y el tercero, eso a la mínima, a la mínima, a la mínima, a la mínima, a intentar acelerar como se pueda. Hay que conservar un poco la energía. Porque, claro, toda esta zona que viene ahora, es bastante importante poder pedalear. Como veis, eso se puede cambiar incluso el peso en zonas planas. No sé qué efectos tiene. Y esto es la parte extra del profesional. Bueno, ya en la salida también hemos hecho nada, pocos metros, quizá 150-200 metros a lo sumo. Me he pasado de largo. Nada, eso es importante, es importante. Y bueno, eso también, ahora me estoy dando cuenta de la bici, también falta algún polígono. Pero bueno, eso, cuestión del emulador. No es de la bici. La bici realmente en el videojuego original se vive. Vamos a New Race. Bueno, o sea, aquí en realidad, eso, como veis, puedo cambiar, pero eso, he preferido dividirlo en tres vídeos. Y ahora, pues, eso, la pista de Marrocos, 98% de arena, solo 2% de asfalto. Se hace, creo que es el mismo asfalto que antes. Pero en este caso, pues, eso, empezamos desde mucho más arriba, mucho más atrás. En realidad, eso, la imagen previa de la primera pista incluye un puente de madera. Ese puente de madera está aquí, no en la primera pista. Y esto es realmente, para mí, eso, la primera pista que realmente es profesional. Es muy, muy técnica. Bueno, yo ahora mismo eso no le tengo mucha práctica. Bueno, a veces esto puede llegar a subir por las piedras, pero no es muy habitual. Y esto es que, veis, este es uno de los puentes, creo que hay dos o tres. Y aquí quiero recordar, sí, eso, que esto es más, esto es la parte rápida a la izquierda. A veces he intentado adelantar por la derecha y lo he conseguido, pero bueno, eso es porque la inteligencia artificial a veces no es muy inteligente, precisamente, o muy rápida. Y aquí, un poco más adelante, dentro de unos pocos segundos, poco después de este arco, es donde, aquí es donde sales originalmente en la primera pista. Como veis, este salto ya lo hemos hecho en la anterior ocasión. Y esto es sprint, sprint, sprint. Intentar saltar esa fuente como sea. Súper importante para ahí, puedes perder mucha velocidad y bueno, eso, todo esto es muy plano. Y aquí, pues, simplemente, pues, me parece que eso, creo que la meta se comparte con la de amateur. Lo único que es que sales desde mucho más atrás. Creo que no hay ninguna pista que tenga tres salidas y tres llegadas. Creo. Ahora mismo no sé eso, bueno. Wow. Un poco peor aquí, pero bueno. Y eso, esto ya es una pista de profesional profesional, de verdad. Y bueno, pues, bueno, he tenido varios errores, precisamente, en la parte de profesional, pero bueno. Luego sí que le he pillado más el truco. Y nos vamos a Telegraph Hill. Si no recuerdo mal, en profesional, una vez pasas la prueba anterior de Marroco, eso es cuando te regalan la posibilidad de poder elegir. Neumáticos de asfalto. Y bueno, pues, lo que pasa es que aquí está lloviendo. Y bueno, eso como veis, pues, es, me parece que, si no recuerdo mal, es la llegada de amateur, pero saliendo desde más atrás. Y luego de eso, profesional, me parece que haces toda la pista completa, desde aquí hasta el final. Y no he salido nada bien. Y me he olvidado otra vez del puñetero analógico. Bueno, aquí es súper importante ponerte líder al principio, porque esta encima es bastante estrecha. Y tampoco hay mucho sitio donde puedas realmente ganarle tiempo a la gente. Estás de pequeño slalom. Por Dios, qué trope estoy. Y aquí, eso ya estás de nuevo en la zona de amateur. Solo que bueno, ahora está un poco mojado. Como veis, el color de la ropa cambia, cosa que está bastante bien. Al igual que el del terreno. Bueno, la mayor parte del terreno, no todo el terreno, el terreno ha cambiado. O sea, y a lo mejor te lo que me... Ah, no, perdón, no, perdón. Me estoy acordando de cómo se hace el doble salto. Me estoy acordando. Tienes que ir con las, ¿cómo se dice? Con las marchas largas. Con las largas de la cabeza y si haces muy bien la curva y empiezas a pedalear. Y te vas al lado izquierdo para pillar la rampa tempranera. Entonces creo que sí que eres capaz de hacer el doble salto, pero vamos. Que es súper complicado. Es bueno, es bastante molesto. Ah, por Dios. Qué mal en esta pista. Y aquí. Nada bien, nada bien. Nada bien, pero bueno. Simplemente estoy intentando mostrar las pistas, nada más. Bueno, vamos ahora a Matuki, Tuki Rapids. Y como veis eso, pues... Creo que en este caso creo que cambia tanto la salida como la llegada. 15% del barro, 85% de gravilla. Y en este caso, si no recuerdo mal, creo que en la zona inicial hay una manera de reportar pista o algo así. O era en el Elite. Creo que es en el Elite. Sí, en el Elite. En el Elite estás en la otra vera del río. Qué manía no soy capaz ahora. Bueno. Ah, eso es verdad. Curiosamente, en ningún momento del videojuego te enfrentas contra los personajes que puedes elegir. Cosa que a mí me resulta muy extraño. No sé, es muy típico en los videojuegos del tema. Sobre todo en estos videojuegos de deportes extremos, eso. Que los personajes que no has elegido todo, pues automáticamente los elige la inteligencia artificial. Y aquí no. Aquí me parece que los únicos que sí que te enfrentas contra ellos es contra Nils y contra Rob. Contra los desbloqueables. Pero en ningún momento te van a aparecer Marlon, ni Henry barra Daniel, ni Scott barra Nathan, ni nada de eso. Sí que te van a aparecer chicas, pero no son las chicas del juego. No son las chicas que tú puedes controlar. Es una pena, porque yo en ese sentido me hubiera gustado que todos los oponentes fueran desbloqueables. Y que todos los personajes originales de que también pudieras enfrentar contra ellos. Como veis ya estamos en la pista de Amateur. Y aquí rascando con el freno trasero. Vamos, 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 vamos. Y ahora ya viene la zona del río. Sin mudo, sin barrera. Ahí va, ahí he girado un pelín demasiado por su tío. Apurando ahí en la pared. Yo recuerdo eso en su día. Yo recuerdo que han apurado muchísimo más las curvas de izquierdas clavadas de derecha. Hoy día simplemente intento irse con todo. Sí, pues ahora ya debería... Ah, no, perdón, no, sí que comparto. Entonces, ¿en el truco dónde cambia? Tiene a lo mejor eso. Nada, pocos metros más, pero un poco de metros más. No lo sé, ahora mismo me lo estoy viendo. Y nos vamos a Watchman Path. En Berchers Garden. Y aquí empezamos desde mucho más arriba. Con, bueno, eso, un barro. Aparece el barro. Y los truones. Esta vez, pues, eso es mucho menos asfalto. Aquí la parte crítica es la principal. La parte, eso, la parte nueva. Porque es muy estrecha. Y aquí eso, aquí la salida perfecta es prácticamente un obligatorio. Si estás compitiendo. ¡Qué manía! Se me olvida apagar el puñetero analógico. Porque eso, como veis, aquí es muy estrecho. Y hay que ir trazando. Y aquí, bueno, pues eso, si estás compitiendo es casi imposible adelantar. Pues eso es prácticamente hasta que llegas a la zona amateur. En fin, aquí es el tema de los truenos. Cosa que originalmente en su momento, pues, me cagaba vivo. Porque además, eso, como veis, eso se pone toda la pantalla en blanco. Realmente, realmente se te lo pone difícil, pero bueno. Ahí hay que evitar no saltar en esa Rana Santa antes de esta horquilla a la derecha. Porque si saltas la entrada a la horquilla, normalmente la vas a hacer fatal. Es mejor perder velocidad antes. Y aquí, bueno, eso pues. Ya cuando llegas al pueblo, a la pequeña villa esta, esto ya es el final de aquí. Y ahora ya tenéis en la zona amateur. En la zona amateur salías, me parece, desde más atrás, pero bueno. Bueno, y eso está haciendo, pues, simplemente lo es. Ah, es verdad, también otro truco para que el personaje no ponga pie a tierra. Golpead la pared. Bueno, no golpeadla, arrastradla. ¿Veis? Sí, se puede mantener bastante velocidad, pero bueno. Oh, por Dios, eso nunca me había pasado. Nunca había tocado la pared de esa manera como para saltar. Y aquí pues. La parte del barro. Porque ya era barro cuando estaba seco. Así que ahora imaginaos. Bueno, es lo normal, ya es lo de... El tema de la energía, como digo yo. Si vas muy verde, si llevas todo el rato en verde la energía, quizás es que no estás corriendo lo suficiente. A lo mejor es lo suficiente para ganar, pero bueno. Podrías hacerlo mejor. Aquí, un escabecito. Y venga, 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 venga. Venga, 220. Es una de las pistas más largas del juego. 220. No me acuerdo cuál es la más más larga. Creo que es la de Hinfalet Slopes. No sé, seguro. Pero eso es en Elite. Ahora nos vamos a Canadá. A Vancouver. Yo juraría que Whistler, pero bueno. 100% en gravilla. Y esto es una pista precisamente bastante, bastante buena para Marlon. Debido al final. La salida es muy parecida a la de Matera. A lo mejor hay unos pocos metros de diferencia, pero es poco. Pero la gran, gran diferencia viene al final. Es una zona de mucho, mucho pedaleo. Como veis, eso todo mucho más otoñal. Originalmente estaba, yo diría que eso, veraniego. Y aquí, en cambio, porque lo corres con un tono otoñal bastante bajo. La verdad, le da variedad. Yo he de decir que me gusta. La verdad es que es un remake, bueno, es un remake de este juego. Con más pistas, más corredores, mejores bicis y demás. Yo lo compraría, pero sin dudarlo. Ya eso, ya originalmente es muy bueno. Un poco cortito. La verdad, en el juego todo lo que tenéis que hacer es básicamente estas pistas, tres veces cada una, a buen ritmo. Sí, porque eso siempre es esos cuartos, semifinales y finales. Si lo haces, de acuerdo con eso, ya lo tienes todo desbloqueado. Ahí, la verdad, es un mes. Iba muy, muy lanzado. Y aquí es en el momento que yo digo eso, que hay que empezar a regular el tema de la energía. No sé qué ha pasado ahí. De veras. A mí que me registren, da que eso no lo he visto nunca. Y bueno, es a partir de estos dos puentes, más o menos. Que es eso, cuando ya te acercas a la meta del amateur. Aquí es cuando empieza algo serio. Porque esto es muy, muy plano. Si no tienes este río. Como veis, eso, por Dios. Eso es una zona bastante, bastante técnica. A ver, hay una manera, como digo yo, de hacer tiralíneas. Entre los árboles, pero bueno. En realidad, eso es una zona mucho menos pendiente y puede llegar a romper la carrera. Sobre todo eso, en el primer momento que hagas eso, en los cuartos de final de profesional. En ese momento, te parten por la mitad. Si no la has practicado antes. Y nos vamos a Japón con Aso Volcano. En Kyushu. Pista súper, súper, súper técnica. Grandes saltos. La pista con los, seguramente los segundos saltos más grandes de todo el videojuego. Lo más grande es la pista No Fear en Mammoth Mountain. En California. Pero eso, dura. Esta es dura. Buena salida. La perfecta. Como veis, eso, grandes escalones. Muy bacheados. Esto, la verdad, esto, por ejemplo, esto ya me recuerda a un descenso más moderno. Por Dios. Y aquí, a veces, incluso, es evitando las rampas. Y, bueno, es una pista súper técnica. Se puede ganar y perder muchísimo tiempo en muchísimos lugares. Oh. Ah, vale, ya sé por qué se ha caído. Pero ha hecho un wallride con la, con el, con la valla publicitaria. Y en ese momento, que ya está. Luego, cuando ha tocado su hora, ha sido en plan, bueno, voy con 90 grados de inclinación. Y, bueno, pues eso. Es una pista bastante complicada, como veis. Es muy fácil cometer errores. Y ahí yo, además, hace un año no me la conozco. Bueno, no me la conozco, pero eso ya. No la tengo como hace 17, 18 años. Bueno, ya hace 18 años ya no era muy bueno con este juego. Hace 14 años. Después de un par o tres de años jugando, la cosa es que es verdad que alcancé niveles muy, muy buenos. Completé el juego y todo eso. Y, bueno, pues no sé, supongo que usaré alguna de las chicas para el élite por usarlas. Bueno, eso es lo de las chicas. No me parece justo que sean tan buenas como los chicos. No es cuestión de sexismo, pero es cuestión de, bueno, que es un deporte muy físico el descenso. Y nunca en la historia las chicas han andado ni cerca. Incluso con las grandes dominaciones, por ejemplo, de Anne-Caroline Chanson y ahora Rachel Atherton. Es que el peor de los chicos es mejor que ellas. Bueno, el peor de los chicos es que no se haya comido el suelo cinco veces. Pero es que a veces eso, hay chicos que se han caído una y dos veces durante una bajada y siguen quedando mejor que eso, que la mejor de las mujeres. Pero bueno, supongo que aquí es un poco intentando apelar a las chicas. Y bueno, hacemos la última, que es las... Bueno, le dicen Cuevas del Drag, en mayor caso seguramente la llaman Cobas del Drag. Y este es una de las pistas más irrealistas del videojuego, seguramente la más falsa de todas. Porque... No estamos siempre al aire libre. Hay muchas cosas que es literalmente por las propias cuevas. Cosa que, bueno, si te vayas a pensar en una locura, cago en la leche en la consumencia. Vale, yo comprobando desde mantengo dirección. Bueno, esto empieza muy plano. Y luego pasa eso, que es casi imposible adelantar aquí. Aquí eso es un poco como eso, como lo de Watchman Path. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es seguir a quien tengas delante y esperarte a un lugar un poco más ancho, como por ejemplo esto o algo, para intentar meter la rueda por algún tramo. Pero bueno, en realidad, como veis, en realidad tramo, tramo, tramo es bueno para adelantar, no hay apenas nada. Hay un par de momentos en las propias cuevas, pero bueno, no es ideal. Eso me ha acordado, yo el tema de si pillas la rampa, la curva, esa es mucho más suave. Si no, prácticamente eso, aquí. Y también eso, las cosas de otra que me hace, que son las pistas, la pista pro más corta y la pista elite más corta. Aquí, demasiado hierba. Es bueno pisarla, pero no tanto. Y como veis eso, pues eso es una... Yo creo que esto en realidad era una pista amateur, hasta que se dieron cuenta del tema, hostia, esto es muy estrecho. Pero bueno. Y ya está, ya hemos hecho las 8. Nos quedan simplemente las 10 de elite, que cuando las veáis vais a audicionar, porque alguna, bueno, la mayoría son enfermizas. Salvo covas del drag, telegraph video y no sé si sunshine forest, todo lo demás es decir, es pensar realmente, oh por dios, esto es un gilipollez. Pero bueno, pistas bien entretenidas, juego muy entretenido. Y con esto, hasta aquí la segunda parte. Nos vemos, adiós.